Todos tenemos una opinión que es válida y debemos respetarla. Es que la ciencia es la nueva religión. Cada quien puede creer lo que quiera. Quizá muchos de ustedes estén familiarizados con la idea de que la ciencia es una de entre muchas otras formas igualmente válidas de conocer el mundo. Por lo que el debate entre las ciencias y las humanidades sobre la dependencia del conocimiento ha llegado a puntos críticos. En esta serie de videos voy a ir al núcleo del problema que motiva disputas tan variopintas en el que las posturas a batir son las terraplanistas, conspiracionistas, negacionistas. Porque muchas de ellas dependen de una tesis llamada Validez Igual. Vamos a ello. En el año de 1996, el New York Times publicó el siguiente encabezado. Que describe el conflicto que surgió entre ambos puntos de vista. Por un lado, los arqueólogos creían que los primeros habitantes de América habían llegado por el estrecho de Bering. O eso al menos nos dijeron en la escuela. Mientras los nativos americanos sostuvieron que ellos provenían de sus ancestros espíritus que surgieron de debajo de la tierra. Los arqueólogos comprometidos a la ciencia y su apreciación por la cultura nativa se vieron movidos a aceptar un relativismo postmoderno. Por ejemplo, arqueólogos como Roger Enion y Larry Zimmerman sostienen que la ciencia es una de muchas formas igualmente válidas de conocer el mundo. ¿Pero a nadie le parece antientitivo? Por favor, déjame en los comentarios tu opinión. Mientras tanto, parece que sí. Y es que ordinariamente creemos que hay cuestiones de hecho. Por ejemplo, la prehistoria es algo que descubrimos y que es independiente de nuestras creencias o de nosotros. Aunque ese no sea el caso para dominios como el de la estética o la ética. Allí aún encontramos permisible que haya muchos puntos de vista. Como el dicho, sobre gustos no hay nada escrito. Pero sobre cuestiones de hecho, creemos que hay formas de cómo son las cosas. Quizá no conocemos todas, no somos omniscientes. Pero si estamos interesados en una de ellas, por ejemplo, si hubo fraude o no en las elecciones de un país, lo podremos descubrir, aunque también depende del país. Y para ello, tenemos muchas técnicas. Observación, inferencias lógicas, inferencia a la mejor explicación, experimentos, etc. Y confiamos en esos métodos. De tal modo que creemos cuando los médicos nos dicen que tenemos diabetes o cáncer. Aunque la tesis de la validez igual ha sido controvertida. Un gran número de académicos la han adoptado. Y si ellos están en lo correcto, entonces habremos descubierto que muchas de nuestras prácticas han sido mal comprendidas. Y cómo la sociedad ha de ser educada, entre otras cosas. Así que esta reflexión no es solo pensar desde nuestro escritorio, sino que es algo que compete a nivel general. ¿Por qué muchos han creído esta tesis? Por motivos ideológicos o intelectuales. Como muchos recordarán, en la época de la conquista de América, se argumentaba que la guerra estaba justificada porque los conquistados tenían mucho que ganar de sus conquistadores, de su ciencia y de su cultura, y su carácter moral es dudoso. No podemos justificar moralmente el dominio en nombre del conocimiento. Por otro lado, a nivel intelectual, han sido muchas las críticas que sostienen que el conocimiento depende de su contexto histórico, material, cultural, porque es un reflejo de la sociedad en la que es creado. Por ese motivo, no debemos esperar que los ideales ilustrados como el de verdad objetiva e independiente del sujeto sea posible. Por ejemplo, desde esta perspectiva, si una manzana cae en un bosque en el que nadie la escucha y somos adeptos de la verdad objetiva, entonces hará ruido, porque el sonido es algo que ocurre con independencia del ser humano. A la idea de que el conocimiento es socialmente dependiente lo llamaremos constructivismo social. Todo nuestro conocimiento depende de nuestros intereses contingentes como sociedad. Y para ver más claro cómo se vincula el constructivismo social con la tesis de validez igual, lo podemos ver de la siguiente forma. Si todo conocimiento es socialmente dependiente, entonces el terraplanista, negacionista, conspiracionista no tiene que ser el mismo conocimiento que el de la ciencia y el de los youtubers que la defienden. Aunque eso no quiere decir que haya consenso. Si miran, algunos youtubers que se apegan más a la física, a las matemáticas, a la astronomía, no aceptan tesis como el del constructivismo social. Aunque no creo que se den cuenta, porque están más interesados en negar solo una parcela de esas propuestas y no ver el problema de raíz. Pero no se preocupen, que siempre habrá un caminante nocturno que lo analizará. Por el momento, podemos decir que hay una tesis, la de la validez igual, que se practica en algo que llamamos constructivismo social, motivado por intereses ideológicos e intelectuales. En videos posteriores, hablaremos sobre cuáles han sido las tres principales críticas desde la filosofía a esta propuesta. Porque esta ha sido una de las áreas de las humanidades que se han resistido a adoptar esta idea. Aunque eso no signifique que no haya defensores en la filosofía de la tesis de la validez igual o del constructivismo social. Pero eso lo veremos más adelante. Antes de terminar, quiero recordar que aquí solo se atacarán ideas, no a las personas. Y nada de sobajar a la propuesta contraria. Es más, os invitaría a pensar detenidamente sus propias razones. Porque es más difícil ser críticos con nosotros mismos que con los otros. No olviden suscribirse para seguir teniendo contenido de calidad. Dar like y compartir, que el conocimiento es de todos. Nos vemos pronto, caminantes nocturnos.